Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis de episodios de la serie Erzgarl Tepe. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvidemos suscribirnos y activar las notificaciones mientras miramos. Para aquellos que dicen que Zeynep no debería salir de la mansión, espero su apoyo con o mi me gusta. Con la presión de Jalil, Songul le pide a Zeynep que vea con Jalil. Zumrut dice que se lo di a la abuela Y que la se fue. Le dice a Songul, vamos, estás bien, te ha legado este honor. Luego se vuelve hacia Jalil Y Zeynep Y les pide que se feliciten. Zeynep Y y Jalil se abrazan. Zumrut dice aplaudir. Eren lo aplaude, diciendo bravo aplauso. Zeynep se reúne con todos. Le tiende la mano a Songul. Sin embargo, Songul dice que le duele la cabeza Y se va a su habitación. Zumrut dice que tu felicidad sea para siempre. No puede contener las lágrimas. Zeynep le pregunta por qué lora. Dice que mi felicidad cederamo. Luego se pone los anilos. La senora Zumrut corta la cinta diciendo bismillahirrahmanirrahim. Le dice a Jalil, felicitalo por su discurso. Jalil extiende su mano. Zeynep también extiende su mano. La abuela Zumrut dice, ¿Quién es ese soldado amigo mío? Tu destino se ha vuelto uno. Vamos, besalo desde su destino. Jalil le da un beso en la frente a Zeynep. La abuela Zumrut te felicita. Y él dice, espero que envejezcas sobre una almohada Y seas feliz toda la vida. Luego comienza a orar. Songul se volvió loca en su habitación. Songul dice que me volvere loco. Hace un desastre en la habitación. Asu está con él. Baja al salón Y dice que Songul está enojado. Canan dice que no hagas ruido Y, no nos meteremos en problemas. Cuando Zumrut reza, Jalil dice amen. Cuando Zeynep mira hacía atrás, responde que es un juego de roles. Zumrut quiere tomar una foto. Mervea cerca a todos. Luego le toma la foto Asu. Mientras Halil y Zeynep están cara a cara, claga Gulhan. Y él pregunta que está pasando. Halil dice que las cosas son un poco complicadas. La abuela Zumrut dice que ofrezcamos chocolate. Halil pregunta por qué regresaste. Mitía dice, no? Eren dice que yo también debería irme ahora. Halil dice que te levare. Luego dice no caigeas en mis manos, Eren. Eren dice, zoil asra. Zumrut para que no se moleste. Halil dice que no vuelvas a caer en mis manos. Zeynep intenta quitarse y él aniló. Pero no puede tener éxito. Y él va a Halil. Halil tampoco puede quitarse y él aniló. Mientras tanto, Gulhan lega a Halil. Y él dice, ¿por qué no me informaste? Halil responde, ¿por qué no lo hubo como nada serio? Gulhan dice, soy consciente de que te pedí algo muy difícil cuando cueri a que Zeynep y su familia se fueran de aquí. Pero cada día ocurre un nuevo evento en esta mansión. Esta no que es una de ellas. Te cuiero muchísimo. Dice que este amor puede haber sido difícil para ti. Dice que todo paso por culpa de Zeynep. Dice que si no va, te esperan nuevos peligros. Dice que tu vida ha estado en peligro muhas veces por su culpa. Halil, irán como cuieras. Y él dice que no te preocupes. Gulhan Anade, confió en usted, se que su decisión no cambiara. Luego la deja. Tulai Hanu, Merve y Selma piensan en la ceremonia de compromiso. Hablan de lo hermosa que Zeynep. Lega un mensaje al telefono de Selma. Merve capta el entusiasmo de Selma. Y él pregunta que paso. Dice que el vestido está en oferta. Sin embargo, Selma le da las buenas no que es Y se dirige a su habitación. Merve dice que aparentemente es un vestido especial. Zeynep se da cuenta de que era Gulhan que enqueria que ella abandonara la mansión. Piensa que fue injusto con Halil. Zeynep lega a Halil. Halil dice que sin ningún motivo no harás algo que me guste. Pero hay un poco de vergüenza y un poco de gratitud en su rostro, dice. Halil dice, no me preguntaras por que lo enviare. Zeynep dice que no, no preguntare. Dice que si no tienes ninguna otra petición, ire. Halil responde que no hay nadie. Sin embargo, está muy preocupado por la situación de Zeynep. Halil obligó a mi hermana a Hacer e la sola lo correctó. Él cree que será bueno para todos nosotros si te vas de aquí. Yusuf dice que hará todo lo posible para Hacer feliz a Gulce. Gulce hace palomitas de mais y grec acude a Yusuf. Zeynep le leva a él de 6-1 a Halil. Luego intente cuitarme el anilo, pero no pude. Dice que le iba a dar el anilo. Halil dice, deja me intentare eliminarlo. Y él dice, veamos si tu fuerza es suficiente. Halil, si quieres probar los límites de mi poder. Entonces Halil dice que no puede quitárselo Y, tú puedes cuidártelo. Zeynep dice que me deje ir a la cocina Y buscar la manera de sacarlo. Zeynep sale. Cuando Selma lo ve, acude a él. Y él pregunta que estás haciendo a esta hora de la mañana. Zeynep dice que mino que Y, mi día están mezclados. Aprendi la razón por la que Halil quería despedirnos. Dice que Gulhan lo quería. Selma no cuiere tal cosa. Dice que tenemos que irnos ahora. Dice que buscare trabajo Y no siremos de aquí. Ya no cuera molestarla más. Se prepara para aceptar la oferta de trabajo que recibió fuera de la ciudad. Zeynep le dice a Gulhan que usted debe encargarse de este asunto. Y él dice que le estigas que se veían. Cuando Zeynep vea Halil, dice, que iría hablar contigo. Dice que ya no haredano a nadie. Dice que no siremos en unos días. Halil dice que unos días. Dijiste que no irías. Hiciste un desastre. Dijiste que no irías. Zeynep dice que solicite un trabajo. La respuesta legara dentro del día. Halil dice que me alegro por ti. Su voz interior dice, oja la pudiera decirte que te quedes. Halil luego pregunta donde encontraste trabajo. Zeynep está aquí, responde. En la ciudad, continúa. La voz interior de Halil dice que al menos está aquí. Estaba un poco feliz por dentro. A su y canan presionan a Cemil. Es consciente de su amor por Merve. Sin embargo, Cemil se opon. Dice que es mi amigo. Yusuf, por otro lado, está muy feliz de pasar tiempo con Gulce. Aunque Halil está despidiendo a Zeynep. Su voz interior parece haberle declarado la guerra. Las palabras de Zeynep un osiremos nunca abandonara en su mente. Mientras Selma está en el jardín, clega Eren. Charlan dulcemente. Hakan, por otro lado, espera el camino de Feriha. Se dice, ¿dónde estás, Feriha? Feriha regresó de sus entrevistas de trabajo con las manos vacías. Hakan está feliz por esto. Le ha preparado una sorpresa. Abrió su casa para Hacermanti. Hakan intenta porto dos los medios mantenerla con él. Zumrut le dice a Zeynep que pronto será su boda. Dice que este Nino no te dejará en paz por mucho tiempo. Suena el teléfono de Zeynep. Le dice que su solicitud de empleo fue recibida negativamente. Sin embargo, afirma, nos gustaria considerar otra posición fuera de la ciudad. Zeynep dice que esto no es posible. Eren lega a Halil. Dice que tienes la noticia. Dice que encuentro un trabajo para Eren. Dice que averigues dónde está. Eren dice que parece que lo confunde. Halil se enoja. Al parecer, todo y el mundo se ha convertido en un experto en psicología, afirma. Dice que solo quiero saber cuantos lejos estarán de mí. Cuando Eren Halil se va, piensa, hermano, estás nadando en aguas muy peligrosas. Mientras Halil está en el estudio, ¿cuál es saber de Eren? Eren dice que recibió una oferta de fuera de la ciudad. Zeynep lega a Halil. Halil se enoja con Zeynep. Él dice que cuando me lo iba a decir. Zeynep dice que viene a hablar. Dice que me solicitud de empleo fuera jazada. Dice que recibi una oferta fuera de la ciudad pero la rehace. Halil dice que no hay problema, que no vamos a dejar a nadie a la calle. Mientras tanto, Gulhan espera a Zeynep en el salón. Dice que quiere hablar con él. Gulhan dice, sequejarás lo que más te convenga. Zeynep lo abraza y le dice que no te preocupes. Zeynep no puede contener las lágrimas. Hemos legado al final de nuestro video. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuidate. Adiós.